Bueno, veremos quién le pega, si va Cruzos, si va Barrios, es un tiro de esquina que va a corresponder a Albion, que lo va a buscar por la azotea. Atención, en el primer palo la está pidiendo Cajorda, al segundo se va el carner y también los defensas. Cuando digo los defensas estoy hablando de los agueros de Platero y de Pizorno, que van también a buscar el golpe de cabeza. Tiro de esquina que va a corresponder a Albion, que lo va a buscar por la azotea, reitero, en el arranque del partido. Estamos en seis minutos y el juego está cero a cero. Lo disfrutan en el Sport 890, acá está la Deportiva del Uruguay en el Saroldi, como mañana va a estar en Goyaña para lo que va a ser el juego en el marco de la Copa Sudamericana. Va a venir el centro hacia el área, por arriba, reitero, lo va a buscar a Albion. Va a venir el centro de Cruz, ahí viene el centro, hacia el área, sobre el primer palo, golpe de cabeza, golpe, la tiro. ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡Gol! De Albion. Para mí Platero ganó en el primer palo, después del centro perfecto de Cruz, la pelota se fue cerrando. Y en el primer escalón, ahí apareció el zaguero Platero para anotar con golpe de cabeza. Y a los siete minutos de la primera parte, conquistar la apertura. Acá en el Saroldi pasa a ganar el local, lo hizo Platero por la azotea, madruga a Albion 1-0. Notable anticipo del zaguero que pica el primer palo en diagonal para ganar. Y con el paretal izquierdo cabecear a la pelota, imposible para el arquero Britos, por el lugar donde termina cabeceando el zaguero que ya pone en ventaja a Albion, que está ganando como local 1-0. ¡Colazo de Cololó! Sport 890. Se fue Gastón, Gastón Rodríguez de la cancha, al terreno del juego Soria. La variante, como les contaba Ronchi, 9 por 9, es el cambio que hace Bava ahora para los últimos minutos del partido. Auto el que va a corresponder a Liverpool, por ahora Platero y Pizorno. Los dos zagueros sostienen al conjunto de Albion que está logrando un triunfo muy importante acá en el Saroldi. Pelota por derecha, fue para Soria la primera que toca, enganchó, le va a dar, llegó Soria hacia el medio, está, viene, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Liverpool, Rivero, Rivero, la primera que hizo Soria por derecha, enganchó, escapó, se mandó, remató y la pelota derivó en el chino Rivero, que la encontró en el corazón del área. Y en el minuto 31 del segundo tiempo, anota el empate para Liverpool, que festeja el conjunto negro-azul, lo iguala, lo hizo Rodrigo Rivero, está en 1 a 1. La primera que tocó el pibe Soria la transformó en una gran asistencia de gol, para que Rivero, que había pasado desapercibido en esta segunda parte, impulsar a la pelota con mucha potencia, venciendo al arquero Irra Zabal, y ponga nuevamente en partido al Liverpool, que lo empate en los minutos finales. ¡Bolazo de Cololó! Sport 8.90